Y con más fuerza Yo te quise con todo el alma, pero tú me engañaste Dime qué te hice yo, para que me hagas sufrir Destrozaste todo el cariño, destruiste todo en mí Tú no sabes cómo me arrepiento al haberte conocido Tú no sabes, no sabes cómo me arrepiento al haberte conocido Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Música Yo te quise con todo el alma, pero tú me engañaste Dime qué te hice yo, para que me hagas sufrir Destrozaste todo el cariño, destruiste todo en mí Tú no sabes cómo me arrepiento al haberte conocido Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, te olvidaré para siempre Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Música Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Te sacaré de mi corazón, te borraré de mi mente Te olvidaré para siempre, no quedará nada de ti Música Y llegamos, con más puertas, para todo el Perú Codaquichari, con taquichari, con taquichari Contaquichari, con taquichari Música ¡Gracias!